Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta sesión síncrona que tendremos para esta semana para resolver nuestras dudas acerca de las actividades que tendremos que entregar para esta semana. Bien, ya he estado recibiendo algunas actividades, ya les he estado mandando su retroalimentación, pero si cualquier situación o cualquier duda que siga para realizar nuestras actividades, bueno, pues ahora las vamos a resolver. Recuerden que me pueden contactar y me pueden mandar mensaje ahorita mismo mientras vaya yo a explicarlo o me pueden mandar mensaje a mi correo para resolver alguna duda. El video como siempre lo dejaré en línea, lo dejaré en YouTube para que ustedes puedan acceder en el momento que ustedes quieran, si es que no pudieron entrar en este momento o no tuvieron tiempo o cualquier situación que se les haya presentado. Bien, pues vamos a iniciar para nuestras actividades de esta semana y vamos a ir revisando qué es lo que tenemos que entregar, ¿ok? Bueno, nuestra primera actividad titulada What Happened, ¿sí? Vamos a entregar, ¿qué es el producto que vamos a entregar? Sí, vamos a hacer aquí una presentación en PowerPoint, ¿ok? Ese es nuestro producto. Solamente tres diapositivas, no más, ¿ok? Sencillo, una presentación en PowerPoint con tres diapositivas en las que vamos a escribir un evento o una anécdota, ¿ok? Y obviamente van a darle apoyo visual insertándole imágenes que estén relacionadas con la historia, ¿sí? Entonces, para este tiempo o para este trabajo lo que vamos a estar utilizando es el tiempo pasado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a ir y qué es lo que tenemos que entregar, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un evento o una anécdota que les haya ocurrido. Puede ser un evento familiar, escolar, laboral, etcétera, etcétera. Ya, eso ya depende de ustedes de lo que gusten hablar, ¿sí? Y van a hacer su presentación de PowerPoint. En principio, solamente vamos a hacer tres diapositivas. En la diapositiva número uno, ahí esa nos va a servir como tipo portada. Simplemente vamos a poner todos los datos. Es nuestro nombre, el grupo, el título de la actividad y el nombre del facilitador, ¿sí? Entonces, solamente ponen su nombre, de qué grupo son, el título de nuestra actividad y mi nombre, ¿ok? Recuerden que esta actividad se llama What Happened, ¿ok? Eso es lo que vamos a incluir en nuestra primera diapositiva, ¿sí? Segunda diapositiva. Aquí sí ya van a escribir un párrafo, ¿ok? Es un párrafo de tres a cinco líneas que nos va a servir como introducción, ¿ok? Y otro párrafo de la misma extensión de tres a cinco líneas para el desarrollo de nuestra anécdota, ¿ok? Entonces, vamos a hacer en esa primera diapositiva, más bien en la diapositiva número dos, dos párrafos de más o menos tres a cinco líneas, ¿ok? El primer párrafo va a ser introducción y el segundo va a ser el desarrollo. En la diapositiva tres, también de la misma manera, va a ser un párrafo de tres a cinco líneas para la segunda parte del desarrollo de la anécdota y otro para la conclusión, ¿ok? En total van a ser aproximadamente cuatro párrafos y les pido que los párrafos los manejen de mínimo tres líneas, máximo cinco, en lo que ven tan grandes, y imágenes para que dé presentación visual, ¿ok? Recuerden que pueden incluir transiciones, pueden incluir animaciones, etc. Aquí la idea es que obviamente utilicen bien toda la parte gramatical, cómo se desarrolla, cómo se redacta una anécdota, pero también que le pongan creatividad para realizar su actividad, ¿ok? Y su archivo lo van a subir a la plataforma con la nomenclatura de sus apellidos, su nombre, M7S3, y el título, What Happened, ¿ok? Bien, ahora, ese es el formato, eso es lo que van a entregar, pero ahora, ¿cómo lo voy a entregar? Lo que van a hacer es que van a estar trabajando en las anécdotas. Si yo hablo de una anécdota, quiere decir que es algo que ya viví, por lo tanto, voy a estar expresando el tiempo pasado, que es lo que hemos estado trabajando durante este módulo, durante estas semanas, ¿ok? Entonces, vamos a ir revisando qué es lo que vamos a estar utilizando para poder redactar. Aquí, básicamente, ustedes lo que tienen que hacer es enfocarse en trabajar con los verbos en tiempo pasado. Esa es la parte medular de nuestro trabajo, ¿ok? Si nosotros en inglés queremos expresar el tiempo pasado, en los verbos, es muy parecido al español. Por ejemplo, en español, yo digo, yo como, el verbo comer está en presente, porque yo como, ahorita. Y si yo quiero decir que en el pasado, si quiero expresarme en el pasado, digo, yo comí, lo que hice fue cambiar el verbo o conjugar el verbo de presente a pasado. Lo mismo va a pasar en inglés. El verbo hay que conjugarlo de presente a pasado. Sí, aquí, bueno, obviamente tiene sus reglas para que podamos hacerlo de esa manera y que no tengamos ningún problema, ¿ok? Aquí les pongo esta tablita en donde los verbos que vamos a utilizar es la tablita, la columna del medio, los que dicen pasado simple, ¿ok? Recuerden que tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ok? Característica de los verbos regulares es que a estos verbos en pasado se les va a agregar la terminación ed. ¿Sí? Mi verbo en infinitivo, por ejemplo, el verbo answer. Si yo lo quiero hacer en pasado, simplemente le agrego la terminación ed, answer. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo identifico a los verbos que son regulares? Pues simplemente tenemos que ir haciendo listas porque no existe una regla como tal. Hay que aprendernos, ah, estos son regulares, estos son irregulares, etcétera, ¿ok? Un ejemplo de una tabla de verbos irregulares, por ejemplo, el verbo eat, que significa comer. El pasado simple de eat es eat. Aquí no agregamos nada, sino que simplemente cambia su verbo en pasado. Y eso es lo que tenemos que hacer básicamente, estar conjugando nuestros verbos en pasado. Si yo pongo mi verbo en tiempo presente, si pongo mi verbo en infinitivo, no me va a funcionar. No voy a estar redactando una anécdota. La anécdota va a ser en tiempo pasado. Por eso tengo que estar usando esta segunda columna que dice pasado simple, ¿ok? Todos los verbos van en pasado. Aquí tenemos un ejemplo. Les hice esta tablita para que vean cómo vamos a ir armando o cómo se arman los tiempos en pasado, ¿ok? Aquí es una tablita que yo dividí en cinco columnas. La primera columna es una expresión de tiempo o una frase introductora que puedo estar utilizando. Mi sujeto, ese sí no lo puedo omitir. O sea, de quién estoy hablando, como voy a poner una anécdota que yo haya vivido, pues puedo incluir como sujeto obviamente a mí mismo, a mi familia, si es que la viví con ellos, a mis amigos, etcétera, etcétera, ¿ok? Mi verbo, que lo voy a estar poniendo en pasado, y algún complemento. Por ejemplo, mi primera oración me queda five years ago, que es una expresión de tiempo o frase introductora que significa hace cinco años. Ya estoy hablando en pasado. My family and I, mi familia y yo. Y el verbo went, que es el verbo ir, pero en pasado. My family and I went, hace cinco años, mi familia y yo fuimos. My family and I say, tú Guanajuato, a Guanajuato. Y ya tengo mi primera oración. Y en base a poner varias oraciones, las voy a ir juntando para que me vayan formando mi párrafo. ¿Cómo las voy a ir juntando? Mediante el uso de los conectores, estas palabritas que están hasta la última columna. Un conector nos va a ayudar a estar ligando varias oraciones. Más común es el conector EN, que significa I, o el conector WEN, que significa cuando. El conector BUT, THEN, o ENTONCES. ¿Ok? Otro ejemplo. Last month, como mi frase introductoria o mi expresión de tiempo, el mes pasado. We stayed in my own house for two weeks. Tengo el sujeto WI, que somos nosotros. El verbo STATE, que es el pasado de luego quedarse, dice nosotros nos quedamos. Es un verbo regular, tiene la terminación EN. In my own house for two weeks. En la que se metía por dos semanas. And, ya estoy haciendo una conexión. Two months ago, hace dos meses, we visited different historical places. Visitamos tres edificios, tres lugares, perdón, históricos. Y así voy redactando mi actividad. Aquí sería fácil que hagan un organizador de información en el que vayan poniendo como una lista qué actividades son las que hice y después ya las transformo en pasado para que se me haga más sencillo. Otro ejemplo. My own took us to a traditional restaurant. Mi tía nos llevó a un restaurante tradicional. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la parte medular es estar poniendo los verbos en pasado. Si no ponemos los verbos en pasado, pues desafortunadamente no estaremos cumpliendo con todo. Aquí tenemos más ejemplos. We asked for help. Pedimos ayuda. A doctor was there y el doctor estuvo ahí, etcétera, etcétera. Y así no hay mi redacción de mi anécdota, ¿ok? Pero ahí todos los verbos van en pasado. Esa es la parte medular. Entonces, repito, sus verbos tienen que ir en pasado. Si no ponen sus verbos en pasado, entonces no están realizando una anécdota, ¿ok? Más o menos algo de lo que espero recibir es esto, ¿sí? Aquí tenemos como título My Packations in Guanajuato. Mis Packaciones in Guanajuato. Aquí están mis párrafos. Aquí tengo tres párrafos. De cinco líneas cada párrafo. Recuerden que pueden hacerlo de mínimo tres, máximo cinco. ¿Ok? Que está relacionada a las vacaciones. Three years ago, my family and I went to Guanajuato. Hace tres años mi familia y yo fuimos a Guanajuato. We stay in my aunt's house for two weeks. Nos quedamos en la casa de mi tía por dos semanas. Different historical places. Visitamos lugares históricos diferentes. And my aunt's house for a traditional restaurant. Mi tía nos llevó a un restaurante tradicional. And we ate delicious typical food. Y comimos comida típica deliciosa. Ahí estoy haciendo ya mi redacción. Es decir, de fácil y de sencillo. Entonces, esto es lo que espero que me entreguen, ¿ok? Mínimo tres líneas, máximo cinco. Aquí yo estoy poniendo una, dos, tres, cuatro, cinco líneas. ¿Ok? Eso es un párrafo. Y así vamos a poner nuestros párrafos que nos solicitan, ¿ok? Entonces, recapitulamos. Que vamos a hacer una presentación en PowerPoint. Primera diapositiva, los datos, nada más que va de nuestro trabajo. Simplemente va el nombre de ustedes, el grupo, el título de la actividad, que es What Happened. Y mi nombre como facilitador. Esa es toda mi diapositiva 1. Diapositiva 2 y 3. Ahí ya va el desarrollo de mi anécdota. Solo tres diapositivas, no más. Ponganle imágenes. Ponganle creatividad para que la pueda realizar. Ponganle transiciones, animaciones y sus verbos, obviamente, sus verbos en pasado. ¿Ok? Y eso sería todo lo que tendrían que entregar como actividad número uno. No hay duda, sin problema me pueden ir escribiendo. ¿Ok? Bueno. Entregar para nuestra actividad número dos. ¿Sí? Número dos. Vamos a ir también navegando a la plataforma. Ok. El título de la actividad es Tell me about him or Tell me about her. Y en esta actividad lo que vamos a hacer es que vamos a compartir información con otras personas acerca de alguna vivencia o anécdota, con algún amigo, familiar o personaje de nuestra localidad. ¿Ok? Y aquí, ¿qué vamos a entregar? Aquí, a diferencia de la primera actividad, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a entregar un archivo de Word. ¿Ok? En el que vamos a narrar una historia o una anécdota sobre un familiar, amigo o personaje. ¿Sí? Simplemente lo que aquí voy a hacer es que voy a hablar. Es como la primera actividad. En la primera actividad es una anécdota que me pasó a mí. Y aquí va a ser una anécdota, pero que le pasó a algún amigo. Simplemente lo que estoy haciendo es lo mismo. Estoy utilizando mis verbos en pasado. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a seleccionar algún familiar, amigo, personaje, etcétera, a quien ustedes quieran, del que recuerden alguna anécdota. ¿Ok? Vamos a redactar, obviamente en inglés, nuestra anécdota. Nuestras anécdota, que son todos los verbos del pasado. Van a hacerla de una manera muy breve, de una manera muy sencilla. ¿Sí? Que contenga un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ok? La historia no debe perder la lógica de los sucesos. Aquí nos lo marca la plataforma. ¿Sí? Para que no... Ya que esto permite conocer qué fue lo que fue sucediendo. ¿Ok? La extensión mínima de nuestro trabajo va a ser media cuartilla. Pero ya, eso ya es demasiado. ¿Ok? Revisen bien su estructura gramatical, que básicamente es estar utilizando los verbos en pasado. Su vocabulario de la unidad. Y que no tengan errores de ortografía. ¿Ok? Y van a poner... Van a poner la... Van a guardar su archivo con la nomenclatura del apellido, el nombre. M7C3. Nombre de la actividad que es... ¿Ok? Aquí un ejemplo. Realmente es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí Last Year, el año pasado. Mi hermana. Y ahora yo voy a hablar de mi hermana. ¿Ok? Was visiting some friends. Estaba visitando a algunos amigos. She met a really handsome guy. Ella conoció a un chico muy guapo. ¿Sí? The guy was really nice. El chico fue muy amable. Etcétera, etcétera. ¿Ok? La anécdota. Verbos, verbos en pasado. Simplemente lo mismo que la actividad pasada. ¿Sí? Solamente aquí solamente va a ser un archivo de Word. Es una presentación en PowerPoint de simplemente tres diapositivas. ¿Ok? Y esas son nuestras dos actividades que tenemos que entregar. Revisen muy bien sus recursos. ¿Ok? Revisen el uso de los verbos. Hay infinidad de material también que pueden utilizar en cuanto al uso de verbos en pasado. Listas de verbos para que no se pierdan y que digan, ¡ay! ¿Cómo se dice este verbo en pasado? ¿No? Así de fácil y de sencillo. Bueno, y esa es nuestra segunda actividad que vamos a entregar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a ser nuestra participación en el foro? El foro de clases se llama Gossiping. ¿Ok? Que significa como que platicar o de manera muy informal pasar la noticia. ¿No? Como decimos nosotros, este, como que... Un poquito de chisme. Entonces, vamos a... Ahora en el foro de la siguiente... De la siguiente manera. ¿Ok? En el foro vamos a leer una historia. En tiempo presente. Y para que participemos, vamos a elaborar una pregunta en pasado que nos permita continuar con la historia. O que se vayan generando más preguntas sobre qué fue lo que sucedió. ¿Ok? La historia es sobre el caballo en el pozo. Ya, este... Si ya tuvieron la oportunidad de leerla. Si trata de un campesino que, bueno, este... Luchaba contra aquellas adversidades y dificultades que se le presentaban. Tenía algunos caballos que le ayudaban a hacer sus trabajos. Pero desafortunadamente uno de sus caballos se cayó en el pozo, ¿no? Y de ahí se empieza a desarrollar la historia. Ok. Entonces, ustedes van a leer esa historia y van a hacer una pregunta acerca de esa historia. Ojo, la pregunta debe de ser en tiempo pasado. Bueno, ¿cómo voy a estructurar mi pregunta en tiempo pasado? Ya lo hemos estado viendo. La semana pasada estuvimos trabajando con preguntas en pasado. ¿Sí? Recuerden que para poder formular preguntas en pasado, simplemente vamos a estar utilizando auxiliares. Entonces, ¿cuáles son los auxiliares que utilizamos para ver un pasado? ¿El auxiliar did o el auxiliar what was? Pero el auxiliar did es el que utilizamos más, ¿no? Todo depende de la intención de la pregunta. Aquí en esta tablita tenemos, este... Yo les puse aquí seis columnas para que se vayan guiando. ¿Ok? Por ejemplo, una pregunta que yo hice. How... Que significa cómo. How did the horse fall into the world? Se cayó el caballo al pozo. Estoy utilizando... ¿De quién estoy hablando? Del caballo. Ese va a ser mi sujeto. El verbo fall, que significa caer, lo voy a poner en su forma base. Aquí no lo voy a transformar en pasado. ¿Cómo sé que mi pregunta está en pasado? Por el uso de esto. El uso de mi auxiliar did. ¿Ok? Si pongo un verbo... Verbo auxiliar did. Verbo auxiliar did. Etcétera. ¿Ok? Siguiente pregunta. Why did the owner decide to sacrifice the horse? ¿Por qué el dueño? Ahora voy a hablar del dueño. Preguntar sobre el dueño. Decidió... El verbo decidir... Sacrificar al caballo. Preguntas acerca de la historia. Otra pregunta. ¿Cómo el caballo salió del pozo? Etcétera. Esa va a ser nuestra primera participación. Formular pregunta en tiempo pasado sobre esa historia. ¿Ok? Entonces, en nuestra primera participación realizamos la pregunta. Y después vamos a participar por lo menos dos veces más contestando a dos compañeros que hayan hecho su pregunta. ¿Ok? Esas van a ser nuestras participaciones. La primera es la pregunta sobre la historia que acabo de leer. Y mis otras dos participaciones contestando las preguntas de mis compañeros. ¿Ok? No incluyen imágenes o archivos dentro del foro, por favor. ¿Sí? Este... Para que no se haga tan pesado. Y después no tengamos problemas para abrirlo. ¿Ok? Esa es una manera de... Esa es para... Son las preguntas y esta es una manera de... De contestar, ¿no? Por ejemplo, The horse was working when he fell into the... When he fell into the world. ¿Recuerdan la pregunta que formule? De que cómo se cayó el pozo, el caballo al pozo. El caballo estaba trabajando cuando se cayó en el pozo, ¿no? O porque el campesino decidió sacrificar al caballo. Como respuesta, ¿no? Porque, dice, él decidió sacrificar al caballo porque era más barato, ¿no? He desired. Estoy usando mi verbo en pasado. Eso es importante. Como la pregunta es en pasado, Las respuestas tienen que ser también en pasado. Y vamos a estar utilizando los verbos en pasado. ¿Ok? Y esas van a ser nuestras actividades que tenemos que entregar. Esta semana está... Vaya, no tan complicado. Para que podamos subir nuestras actividades sin ningún problema. ¿Sí? Recapitulando, Primera actividad. Una actividad muy sencilla que se llama What Happened. Y que va a ser una presentación en PowerPoint de tres diapositivas. La segunda actividad va a ser un archivo de Word en donde vamos a integrar un archivo de Word. ¿Verdad? Y vamos a redactar la anécdota de un amigo. Algo, una vivencia que él haya tenido. ¿Ok? Y nuestras participaciones en el foro, leyendo la historia, nuestra pregunta y contestando a las de nuestros compañeros. ¿Sí? Para las tres actividades, estamos utilizando el tiempo pasado. ¿Sí? Enfóquense en los verbos en pasado. De hecho, bueno, los están viendo en todos los recursos y en los trabajos que hemos realizado en las semanas anteriores. ¿Ok? Bueno, pues, si hay alguna duda, con toda la confianza del mundo me pueden preguntar. Si no pudieron ver el video en tiempo real, se los voy a dejar ahí en YouTube para que puedan verlo en el momento que ustedes gusten. Sin dudas, repito, me pueden contactar en mi correo sin ningún problema. ¿Ok? De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención, por los que pudieron estar ahorita. Disculpen, aquí les dejaré el video para que lo puedan ver cuando tengan el tiempo. ¿Ok? De mi parte es todo. Y, pues, agradeciéndoles su atención a esta presentación. Que tengan una excelente noche y seguimos en contacto. Estoy contestando los mensajes que me han estado mandando. Por si alguien necesita recuperar alguna calificación o volver a mandar su trabajo, mándenme un correo directamente, platíquenme su caso, para que podamos estar revisando lo que podemos hacer. ¿Ok? De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta pronto. Gracias. Gracias.